Hola que tal, muy buenos días, muchas gracias por acompañarme aquí a un nuevo video, pero antes de iniciar con este vlog, con este video, quiero felicitar a mi amiga Elizabeth Ramírez que hoy miércoles 24 de noviembre está celebrando su cumpleaños amiga, muchísimas felicidades, un besote, un abrazo a la distancia, que te la pases bien. Muy bien, que Dios te colme de bendiciones, que cumplas muchos años más y me mandas mi rebanadita de pastel, ¿sale? Un besote amiga, este, y pues ahora sí, que comience este videito, quédense hasta el final de él, acompáñenme, no sean malitos y comenzamos. Miren chicas, fui aquí a la placita, este, compré rábanos, eso los voy a dejar ahí en la bolsa, cuando los ocupe pues ya los lavo y los desinfecto, porque si Dios quiere esta semana voy a estar haciendo unos taquitos de hígado, entonces para eso, de hígado y yo creo que de chorizo. Y ya compré los rábanos, compré jitomate, chicas, está carísimo el jitomate, compré ejotes, limones, de fruta solamente compré mandarina, ahí afuera de la lechería se pone un señora vendiendo fruta y verdura, yo creo que ahí voy a comprar las papayas. Bien, compré cebolla, compré chayotes, aguacates y zanahorias, aquí están las papas, de esto chicas fueron 176 pesos, bueno el aguacate no está incluido ahí, de esto fueron 176 pesos, miren, porque el aguacate lo compré en otro puesto, porque donde vendían esto estaba de a tiro muy, 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 muy chiquitito y a veces es más el hueso que traen y este lo compré en otro lugar, aquí fueron 20 pesos, este sí se me hizo bien, el aguacate. Y de esto, pues de todo modo tenemos que comprar, ¿verdad? Pero sí hay algunas cosas que la verdad sí están muy caras ahorita, la vida está muy cara. Bueno, y ahorita pues lo voy a lavar y lo voy a poner en un traste para ponerle poquito vinagre y que se desinfecte todo esto, chicas. Bueno, esta no, esta sí la voy a poner así y ya esto sí lo voy a lavar y a desinfectar. Bueno, ya está. Buenos días Buenos días chicas, chicos Yo aquí alistándome para bajar Abrí la papelería Este Hace frío Esta es muy calientita y muy ligera Ya voy a dejar mi cama Así Este Sin nada para que se oríe y abrí lo del ventanal Nada más que espérenme que me ando acomodando esta Les digo que está haciendo frío Ya me lavé, ya me puse crema Vámonos chicas Vámonos a empezar nuestro Nuestro día ¿Cómo se anda ya está limpiando El patiecito este? Y yo Bueno no, el Nada más que anda acomodando un pedacito de manguera que me quedó Y no lo queremos tirar Que se quede ahí por si lo ocupo Y aquí ya tiene el agua para el café Nos vamos a tomar un cafecito Pero le estoy Le estoy preguntando Lo que es lo que quiere de almorzar Nada más que le andaba acomodando ahí lo de la lavadora a mi hija Que va a lavar Ella está aquí hoy Descansó hoy Y tiene mucha ropa que lavar Así es de que va a lavar Y voy a aprovechar Para que lave las cobijas de las perritas Y les digo que le ando acomodando la lavadora Para que ella Ya ahorita baje Y empiece a lavar Y ahorita ya ella que baje y empiece a lavar Que terminamos de almorzar Chicas Yo me voy a subir a lavar mi baño De todo a todo Y a limpiar allá la terracilla También Eso es lo que voy a hacer Hoy así, así Algo, algo así A profundidad Es el baño de nosotros Eso es lo que hoy voy a hacer Déjenme Agarro mi taza para mi café ¿Cuánto frío ha hecho chicas? Cuánto frío Mi tripié Porque no traía mi tripié Mi esposo me volvió a comprar estos Ustedes ya saben que son mis pies Que me gustan muchísimo Ahorita con un Con el café Ahí donde En los trastes Pues no hay trastes sucios Más que para guardar Porque No los guardé ayer ¿Cómo ven? Almorzamos un huevito con frijoles ¿O se les antoja más un sándwich? A ver, contéstenme Díganme Huevito con frijolitos Jamón O un sándwich ¿A qué estás te antojando? Chicas Que voy a hacer un huevito con jamón Un sándwich Para De huevito con jamón Así que esté calientito Aquí está ya para tu café, Valeria Ni les mostré lo que compré Chicas Compré esta Ya ven que la tenía en la otra En la roja Ay Dios, los moví Pero Fui a Prichos Y encontré esta Me gustó Me gustó esta ¿Vas a caer esta? Mmm, creo que sí Dime cuánto Ay Este ¿Está bien rica? Sí La probé en la mañana Que me le ha dado ya la escuela Hasta la le dijo La mamita bien rica Así es Así es Que esto vamos a almorzar Ustedes que van a almorzar O sea Van a venir a almorzar Aquí conmigo, eh A ver, díganme Ya bajaron las perras ¿Eh? Ya te he bajado Ay, vamos a caer Ay, vamos a caer Vamos a caer Una Una La ¿Le apuntó la bandera? Ahí tirada Aprieta Sí, pues aprieta Al mío yo le voy a poner aguacate Ahí voy A mí se me antojó así, chicas Con aguacate Mi esposo no creo que quiera aguacate Pero si quiere Pues aquí está No Así Ahora le voy a preparar el de mi esposo Uno, dos Dos Buen provecho Mi café en esta taza Que me la regaló mi flaco En un cumpleaños Le digo a mi hija que tiene un buen de ropa Está que se le desborda el bote de puro barrero Ojalá va Chicas, ya terminamos de almorzar Gracias a Dios Pero hace rato Pero hace rato que jale mis cobijas La sábana, la sábana Voy a ponerle de este Es un azul muy, 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 muy clarito Que solo es el resortito el que le jale Y fue el resortito el que se le descosió Listo Así Así Mi esposo fue al centro de rapidito A traerme los cartuchos de la impresora que el día que yo fui no los tenían Y ahorita Ya se fue Ojalá, ojalá y los encuentre Pero Es que me habían dado el número de teléfono Para yo marcarles Y la verdad es que no sé ni dónde lo dejé A veces guardo las cosas, chicas Y de también que las guardo Luego ni las encuentro ¿A quién le pasa eso? Y Y ahorita se fue Y le dije Pídele otra vez el número Para Para no echar nuestra vueltota hasta allá Y así mejor marcamos Y ahorita él se fue en la moto Me dice Acompáñame Le digo No Yo tengo muchas cosas que hacer No, no, ni creas Ni creas Mi flaco Pues él Hoy es la semana que le toca su Sus clases presenciales La mañana me levanté muy temprano Le preparé su desayuno Su lonche Y pues ya Ya lo llevo aquí A que agarre El El camión Les digo que mi hijo hoy descansó Pero Pero Garrero que tiene Le digo Ay, a ti se te desborda ese bote Dice No mami No voy a lavar todo Todo Ropa Ropa Sino porque También quitó todo lo de su cama Está lavando todo lo de la cama Chicas Y ya yo espero en Dios Que Dios quiere Y hoy Me marquen ya Que vaya a recoger mi diente Porque Ay no Pura batalladera Pero bueno Creo que ya Y así pues miren Ni se va a ver Listo Ay creo que aquí se anda zafando Déjenme De una vez le doy aquí Pues si ya estoy aquí Pues Que más hago ¿Verdad? De una buena vez No Yo ahorita lo que quiero aprovechar Chicas Es Lavar ese baño Así de todo A todo Lo quiero lavar Que quede bien padre Mi baño Este Y de la comida Tengo una idea Que voy a hacer Bueno Mis hijos quieren Pero no sé Al ratito les platico La idea Para que estén aquí Al pendiente Este es mi Mi costurero Listo Vénganse Ay ahí tengo mis cobijas Está limpio ahí Las aventé todas ahí Pero les digo Está limpio Y para que se oreara aquí Mi Mi cama Déjenme la tienda Acompáñenme Me preguntaba Una de ustedes Que si Que si mi cama Era quinsa Y si es quinsa Este No tengo años Con ella chicas Yo tenía una chiquita Una matrimonial Yo estaba muy a gusto Con esa cama Pero luego Mi esposo Él te dice Que desde chiquito Tenía ganas De una quinsa Dice Anda le vamos a comprar Una Yo quería una más chiquita Creo que es la queen No sé No estoy bien segura Pero él compró Esa Las bases Las mandó a hacer Con el herrero De aquí de enfrente Porque mi esposo Todavía no tenía La planta Para nosotros Hacerlas Bueno Él se las hizo Y ya nada más Compramos el colchón En copen Porque lo que es La cabecera Los buros Eso nosotros Ya los teníamos Nada más Cambiamos esto Pero Pues estamos Bien a gusto Bien amplios Por ejemplo Ahorita que hace frío Nos acurrucamos En medio Los dos Pero en tiempos De calor Pues Bien a gusto Y mi tuna Duerme aquí En esta esquinita En esta esquinita Duerme mi tunita Y Prietita Pues ella duerme Allá con Con mi hija Valeria Déjenme Le echo ganas Aquí Luego me dicen Que les pongo El video por rápido Con música chicas Pero es que Si no lo hago así Pues ustedes saben Que la limpieza No se hace En 5, 10, 15 minutos Es muy tardado Pero voy a tratar De 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 No ponerles Tanta música Tanta cámara rápida Se los prometo Prometido Miren Chóquenla Estoy aquí tendiendo La cama chicas Nada más que fui a A ponerle bicarbonato Allá al baño Para que actúe En lo que yo ando aquí En lo que tiendo la cama Y en lo que barro Y acomodo Cosas En En su lugar Miren aquí anda Un calcetín De David Se lo trajo Piedra Voy a jalar la cama Para Para barrerle bien Allá atrás Ya al ratito Me quito la sudadera Entro en calor Y ya la aviento Un calcetín Y ya está. Ya un ratito que subo para trapear y ahora le meto así el lechudo por allá. Pero no está así fucio. Listo. Estas fundas están muy largas para estas almohadas. Esta es la de mi esposo. Tenía unas fundas blancas, pero pues ya. Vieron lo que dieron, chicas, y ahorita pues no he podido comprar. Pero sí tenía unas. Me gustaban mucho esas blancas. Por eso siempre las tenía. Y pues ya se me acabaron. Bye. Bye. Gracias. Así mera. ¿Listo? ¿Cuántas basuras sale? Tierra, polvo. Con esto estoy amarrando ahorita mis cortinas, chicas. Con estos. Las de aquí. Aquí tengo otro. Con estos las amarro. Con estos las amarro. Lo que tengo estos del Becker, güey. Este, le digo a mi esposo que me quite el tapiz de allá de arriba y pongamos estos. Ya ven que son así como espejos. Como espejos. No son espejos, pero semejan espejos. Y los quiero poner ahí. Y por eso los subí porque los tenía allá abajo. Y los subí para, ojalá y si los ponga. Yo creo que hoy ya los voy a poner. Y aquí. Tengo cosas que compré con lo de la despensa y no la he guardado. Y como ahorita voy a lavar el baño, pues voy a organizar todo esto. Ya voy a terminar de barrer. Ahorita puse todo para acá, lo del baño. Ya hasta que lave el baño, pues ya acomodo todo eso. Esta es una chamarra que se lleva mi esposo. Porque les digo que ahorita hace frío. Y esto es lo que les digo que voy a tratar de yo pegarlo allá, ponerlo. Pero ya no aquí va riendo. Luego por eso les pongo así por rápido, chicas. Porque luego aquí hay música. Ojalá que tocan en la papelería, pues mis perritas ladran, mucho ruido. Por eso es, no por otra cosa, chicas. Se los juro, se los prometo. Ay, chicas, si por mí fuera, no hombre, yo haría mi limpieza aquí con ustedes, platicándoles. Así pues se me va más rápido el tiempo. Pero pues es por ese motivo. Y luego pasan también los vendedores de... Porque esta colonia es muy dada que pasen los vendedores o los que compran hierro viejo y así. Pero pues todos esos camionetas traen su música. Pues hasta traen la bocina. Y pues aquí no nos permiten cierta música. Entonces por eso es, ya les digo, no por otra cosa. No, hombre, si por mí fuera, yo aquí se me iba la plática con ustedes, limpiando. Bien ameno el rato. Miren nada más cuánta tierra saqué hoy. Y luego, pues ya ven que también tengo aquí el bulevar atrás. Listo, aquí ya quedó. Yo ahorita me voy a ir a barrer allá las otras piezas. Y luego ya me traigo mi bote con agua para empezar aquí. Mi esposo me va a poner una llave, chicas, aquí en la terraza. Una llave directa. Para agarrar agua de aquí. Antes sí la tenía. Yo tenía una llave directa aquí. Ya la quitó o conectó otras cosas. Pero hoy... No, no creo que hoy, porque anoche me dijo que hoy lo hacía. Pero no contábamos con que iba a ir a lo de los cartuchos. Bueno, pues dijo que mañana o pasado mañana se iba a dedicar a jalar la de acá de arriba. Para que baje aquí a un ladito del ventanal. Y así ya tenga agua yo aquí para lavar mi terraza. O para cuando voy a lavar el baño. Agarrar agua y no estar batallando de subir los botes, chicas. Chicas, yo ando aquí con la comida. Les platico que ayer platicamos que íbamos a hacer lasaña. Porque compré pasta ahora que fui a la bodega. Pero no la hemos pasado limpiando. Mi hija ya ven que lavando toda su montaña de ropa. Dice ella que era una montaña. Entonces, pues más fácil. Voy a hacer unos chilaquiles. Estuve comprando totopos. Están ahí arriba del refrigerador. Aquí, aquí. Mami, ¿la puedo poner aquí? Sí. ¿Aquí? Sí. Y tengo totopos. Entonces mejor vamos a hacer rápido unos chilaquiles. Los chilaquiles no nos aburren. Yo ahí tengo poquito pozole. Por si se me antoja el pozole. Pero aquí ya tengo chiles serranos y tomates. Ya empezaron a hervir. Un ratito más y ya les apago. Entonces, pues sí, chicas. Vamos a hacer chilaquiles verdes. Les voy a poner queso crema. Y ahí tengo frijoles. Así es que voy a estar friendo unos frijoles. Y chilaquiles verdes. Y les platico. Ahorita voy a guardar estos trastes. Mi hija los estuvo lavando. Yo la veo ahorita esa papaya. Ay, están muy oscuros. Esos trastes voy a guardar. Y yo la veo esta papaya. Ahorita la voy a guardar. Allá arriba todo. Todo quedó limpio. Esta cobija que está aquí está lavada. Nada más que ahorita la voy a subir a atender. A ella le tocó trapear aquí. Yo lavé el baño de nosotros. También le lavé el baño de ellos. Barrí, trapeé y sacudí mi cuarto. Así es de que allá arriba tengo limpio. Aquí ahorita lo que yo voy a hacer es que voy a limpiar la... Esta, la mesita esta de cristal. Esto es lo que voy a hacer. Y mi tuna, pues ya saben, Están allá en la esquina con frío porque mi hija le lavo la cobija. Ay, que por cierto me preguntaron. Déjenme porque hasta lo apunté. Me dice Raquel Guerrero. Un besote por cierto, amiga. ¿Cómo le hice para que las perritas salgan a hacer sus necesidades al patio? Bueno, les voy a platicar un poco. Las perritas sí se hacían aquí mucho pipí aquí adentro de la casa. No les voy a mentir, no les voy a decir que no. Ahorita casi ya no hacen aquí adentro de la casa. Es muy raro que hagan aquí dentro de la casa. No es porque está cerrado. Eh, pero es porque está cerrada la puerta del patio. Pero si nosotros le mantenemos la puerta abierta de allá del patio, ellas corren para allá hacer sus necesidades. No he batallado tanto, chicas, con ellas. Son bien obedientes a las perritas. Este, si está la puerta cerrada, sí andan, que vienen y van. Pero porque está cerrada la puerta y pues ya les gana y ya hacen aquí. Pero si la puerta está abierta, ellas salen a hacer sus necesidades allá. Este, pues sí, así. Pero, eh, porque yo estuve checando, porque les digo que sí empezaron como querer hacer aquí. Entonces cuando hacían eso, yo las agarraba y las arrimaba a la pipí que la olieran y les decía, aquí no, y aquí no, y aquí no. Entonces fue de la forma como que, entonces yo les decía, aquí no, aquí no. Y las llevaba al patio y les decía, aquí quiero que hagan, aquí las regañaba. Y ya entendieron rápido. Entonces ya no hacen aquí, ya se me van para allá. Pero les digo, no sé si te sirvo, amiga. Yo la arrimaba así a donde hacían, que la oliera porque esto se movía, que no la acercara. Y yo la acercaba y les decía, aquí no, mamá, aquí no. Acá yo la llevaba y les decía, aquí sí, mami, aquí pipí. Y así entendieron. Está tocando mi flaco, chicas, acaba de llegar de la escuela. Este, les digo, yo voy a sacudir ahí. Ahorita me he prendido el arbolito, ya más tarde. Luego de repente se nubla. Yo quería hacer un caldo de pollo. Pero, pues ahí tengo para los chiles, aquí les di esto más rápido. Porque también, pues ya compré verdura y tengo verdura. Pero pues mi hija hoy quería que hiciera morir la lasaña porque ya descansó. Pero el tiempo no me alcanzó para la lasaña. De hecho, a mi esposo le di de lonche unos sándwiches. Vengo aquí arriba para... Les voy a mostrar que hoy... Ay, chicas, ¿qué les digo eso? ¿Qué pasan los del fierro viejo y todo eso? Por eso es que a veces les quito el audio original. No hablan. Por eso les digo que luego les quito el audio original porque mucho ruido. Les sacudí todo esto pieza por pieza, chicas. Todo esto. Organicé aquí esta cajita. Tenemos panties, toallas femeninas. Yo en el baño de ayer también yo tengo. Pero aquí quise venirles a lavar bien esto. Entonces se los dejé bien limpiecitos. Les lavé el vaso. Todo, todo quedó muy bien. Aquí, miren, chicas. Les lavé el bote ese de la basura. Les puse bolsa limpia. Rellené este porque estaba vacío. Les organizé esta cajita. Aquí en esta cajita yo les pongo jabones, pastas, cepillos. Este, y aquí pues hay más papel. Estas pues son unos rastrillos. Este es un exfoliante que usa mi hija. Así. Pero todo les organizé aquí. Quedó limpio. Y aquí pues en la regadera nada. Nomás se lavé el bote. Ahí no les puedo grabar mucho porque está muy chiquito este baño. Pero bien cómodo. ¿Para qué les voy a decir que no? Bien cómodito este baño. Y ahí en el cuarto pues ellos tienden la cama y todo. Y yo nomás barrí y sacudí. Y aquí en el cuarto de nosotros, este, limpie los ventanales. Yo los ventanales la verdad nomás los limpio con un trapo bien, bien mojado. Y luego ya con uno limpio pero seco, chicas. Pero este se me ensucia mucho porque las perritas vienen y a veces cuando no las dejo entrar están paraditas ahí. Aquí pues tengo mi sudadera que les dije que iba a ventar cuando entrara en calor. Pero ya quedó limpio aquí. Sacudí todo lo que fue aquí lo del cuarto. Está limpio. La terraza está limpia, chicas. Nada más que si la saco ya como hay mucha luz se vuelve oscuro. Aquí también todo limpio, mi espejo. Ahí abajo tengo otro de papel. Aquí, pues aquí puse ahorita este otro papel. Aquí todo, todo está limpio, chicas. Todo, también la taza. Entonces aquí arriba tengo bien limpiecito, bien fresco. Entonces, ¿qué chicas? ¿Me acompañan a preparar estos chilaquiles? Las voy a acomodar aquí. Ahí para que vean. Porque ya sé hambre. Y ya vamos a cerrar la papelería. Ya van a ser las dos y media de la tarde. Para comer. Cocí muchos tomates porque voy a dejar salsa para yo tener aquí. Ahorita nada más voy a ocupar unos para los chilaquiles. Mami. Mami. Así. Por haberme... Oh, chicas, que por haberle ayudado me va a disparar unos... Rufles. Dorielotes, pero... Es que engorbo. Pero, pues, es que para qué me dicen. Sí o no. Lo pensaré. No. Cinco segundos. Ah, no. Yo lo voy a pensar. No, dame respuesta. No me presiones. Yo lo pensaré. Dame, dame respuesta ahorita. Pues, que tan difícil es, amada. Lo pensaré. Y lo pensaré. Esto es lo que voy a ocupar para los chilaquiles, chicas. Le pongo sal. Lo pensaré y lo pensaré. Creo que ya me lo pongo. Con eso. Y le voy a poner este... Poquita cebolla. Mande. Poquita cebolla y... Creo. Cilantro. Con eso cebolla. Y eso renojó la rica. Cilantro. Sí. Si Dios me presta. Y le vamos a poner este. La mitad solamente le vamos a poner. ¿Dónde tienes tu cebolla? Ahí está. Dice mi hija que donde tengo mi celular. Pues, ahí está. Le vamos a poner nada más. Yo creo que la mitad de este, chicas. Solamente la mitad. Es que está re duro para abrir esto. Listo. Con ese. Así que queden bien deliciosos. O sea, a mí siempre me quedan deliciosos. No sé qué hacer con tanto poder. Mira, mira. No sé qué hacer con tanto poder. Ajo, no les pongan nada. No la quieres con ajo. No. No la quieren esta con ajo, chicas. No me gusta el ajo. Esta salsita, no. A la roja, sin falta. Le tengo que poner ajo. Pero a esta no le voy a poner ajo. Bueno, vamos a licuar. Listo. Ya tengo aquí la cacerola con poquito aceite. Ahí le voy a picar poquita cebolla. No mucha, ¿eh? Porque a mí, tanto, tanto así la cebolla no es tanto de mi agrado. Pero, pues, es lo que le da el saborcito. Sí me la como, ¿eh? No digo que no. Pero en exageración, no. Pero esto es lo que le da el saborcito. Que es tan rico en nuestro chilaquil. ¿Cómo ven, chicas? ¿Aceptan los dorielotes o qué? ¿Ustedes qué dicen? Ay, chicas, es que yo siempre digo eso. ¿Por qué no tienen que engordar lo que está delicioso? Tú dices que no los acepté. Te los ofrecí, pero yo por mí no hacer. ¿Puedo cambiarlas a otra cosa? Pero, yo voy por uno. No siento porque voy. No voy a traer. Dejen que se acitrone bien esta cebollita. Vaciamos esta. Una vez que ya hierva esta, vaciamos nuestros totopos que tenemos aquí. Voy a quebrarlos porque están muy grandes. Y ahorita voy a poner otra. Voy a poner mi cazuelita. Yo creo que la agarro para freír mis frijoles. Así va nuestra comida. Ay, huele delicioso. Ten y jodos, dos mil pesos. Comprar una simbieta y lo que sobre de cerveza. Se pasan. Listo. Solo se nos quema esto. Déjale, pongo agua. Acuérdense que todavía no puedo pegar mi diente. Acuérdense, por eso le hago así. Me dice una. Ay, si no me dices ni siquiera se te ve. Pues no, porque trato de no. Que no se me vean. Yo no quiero que ustedes me vean. Ya. Aquí la vamos a dejar. Que hierva. Y luego vaciamos esto. Esta salsa la voy a moler. Igual con cebolla, cilantro. Y ya estos chiles. Esta sí que quede más picosa porque la quiero. Porque les dije ahora que compré los rábanos que quiero hacer unos taquitos de hígado. Entonces esa salsita me va a servir para eso, chicas. Entonces vamos a esperar a que hierva esto. En esto voy a trozar poquito estos porque están muy grandes. Y voy a licuar esa salsa. Chicas, siempre no hice los frijoles en la cazuela de barro. Los hice en esta, donde cocí los tomates. Nada más la seque bien, le puse poquita manteca y ya freí mis frijoles. Ya están. Y los chilaquiles también ya están. Miren. Aquí están nuestros chilaquiles. Entonces, déjenlas acercó. Miren. Así están. Entonces, pues ya vamos a servirnos. Porque ya vamos a comer. Buen provecho, chicas. Con mucho, pero es que mi hija se va a llevar de lonche. ¿Sabe uno? ¿Es mío? Sí. Ok. Gracias, señorita. Es preciosa. Están flacos los tuyos, hijo. Ahí hay queso para desboronar y crema en el refrigerador. Están flaquitos. Este es el tuyo. Ahora sigue el mío, chicas. ¡Por el flaco! ¡Por el flaco! ¡Por el el otro! ¡Ay, Dios! Mucho queso. Miren nada más. Si todavía quieres que me coma unos dorielotes, sí. Pura gordura aquí. Por eso yo quería hacer verdurita, un caldito de pollo. Pero bueno. Ni modo, pues hay que comer. Miren, chicas, yo el mío ya le puse queso y les voy a poner poquita de crema. Yo ahí tengo mi vaso, ¿eh? No me lo vayas a agarrar. No, no. Lo bueno es que casi no tomamos refresco. Sí tomamos. No decimos que nunca, pero casi no. Lo tomamos. Miren. Pero esto conmigo es rico. Así de que les vuelvo a decir, buen provecho. Y los voy a probar para decirles si quedaron ricos. Deliciosos. Definitivamente no sé qué hacer con tanto poder. Miren. Yo ya tengo aquí la salsa, miren. Esta sí la dejé más molida. Quedó picocita. Les digo, esta me va a servir para los tacos de hígado que voy a hacer. Así es de que. Dejen terminar de comer. Ahí están mis hijos comiendo. Ahí está mi flaco. Lo agarraron comiendo. Te di la idea de los tacos. Ahí te caen. Nos vemos al ratito, chicas, que vamos a comer. Buenas tardes. Bye. Chicas, pues ya van a ser las 10 de la noche. Estos los acabo de tapar. Ya ahorita aquí los voy a dejar. Y hasta aquí los voy a dejar. Ya son poquitos. Ay, alguien anduvo aquí. Que hay una cuchara. Miren, yo la tenía sin cuchara. Mi flaco anduvo aquí. En la mañana le voy a poner una... Una torta de chilaquiles. De... De lonche. Aquí ya le tengo lo que va a comer mi esposo ahorita que llegue. Ya que él decida si se la come así. Está muy dulcita. Yo me comí igual así. Pero que él decida si quiere ponerle miel y granola. Pero les digo que está bien, bien rica. Yo me cené uno así. Y... Ay, les quiero mostrar. Ahí está mi flaco. Ay, David va a enviar un saludo. Ándale, porque aquí andamos ahorita. Presentes. Bueno, un saludo para Diana. Y pues gracias por estar aquí. Apoyar a mi mamá y... Pues, muchas gracias. Bueno, pues ahí está el saludo de mi flaco. ¡Miren lo que hice! Puse este aquí. Es el de cartulina que yo hice el año pasado. Y lo... Y... Estas series las vamos a poner ahí afuera en lo que es la marquesina. Pero como ahí estaban en la mesita de la entrada, me dio esta idea de ponerlo mientras ahí. Miren. ¿Qué hacen ahí? Prieta. ¡Vámonos, mamá! Aquí ya tengo mi leche lista porque mañana me toca ir a la lechería y el cubrebocas. De David lo tiene listo, lavadito, porque mañana él se va a la escuela. Chicas, buenas noches. Ya estoy aquí en mi camita. Ya me voy a dormir. Este, ya me bañé. No me lavé el pelo. Pero ya estoy bañadita. Mi esposo ya llegó. Le puso... Ya ven que les mostré que le tenía su papaya. Ya él le puso granola. Yo no. Yo me la comí así sola. Está muy dulce. Este... Y aquí vamos a despedir este vlog. Muchas gracias por haber llegado al final de él. Este... Y digo aquí lo vamos a despedir porque aquí está mi esposo. Él va a estar enviando unos saludos que le pidieron. Así es de que pues... Les digo aquí nos despedimos. Ahí está ya también. ¿Qué tiene frío? Buenas noches. Un saludo muy especial para la señora Marta Barraza, Erika Ramírez y Marta Guzmán. Un saludo muy afectuoso para ustedes. Aquí andamos. Cualquier cosa. Así es de que aquí nos despedimos, chicas. Que descansen, que tengan una linda noche y nos estaremos viendo en un próximo video. Buenas noches. Hasta luego.